Hemos visto unos pescados, ojalá ya salga el primer video Sí, pero es que no sé si... Bueno, allá no pescado Pero como que fueran chimberas Pero no creo que fueran chimberas No hombre, no le tires esa, una blanca, tirale Pero ponga una pequeña Esa pone, o esa verdecita Esa blanca pesa más Planteenle pescado de alibra Esa está buena Espérate Tirale que ahí andan, todo veo andan Ahí tirale Tirale Como que fueran sardinas Con la atarraya Sí, con la atarraya Mirá Como que fueran chimberas Yo como que fueran chimberas Yo como que fueran chimberas Tal vez hacemos la pesca con chimberas Y con morro Vamos a ver si pescamos con chimberas Con licetas Y con la atarraya Y con la atarraya Bueno, vamos listando los equipos ahí Ya vamos En la pasada ahí de repente Vean esta chuca al agua Aquí en Aguachuca Diferente A ver esta chuca el agua Nosotros allá Si está muy chuca el agua No agarramos nada No agarramos Ahí este ¿No es que es grande? No agarramos No agarramos Ya se va Ya se va Por la que atarras Son la atarraya bueno Le vamos para la atarraya Le vamos a atarrar entonces Que va para el otro lado Allá por donde Le vamos para la atarraya Como que van para la atarraya ¿Ustedes me avisan la velocidad? ¿De qué lado? ¿O ahí, güey? ¿Dónde que él va a tirar a la calle? ¿Ustedes me avisan en qué velocidad? Mínimo de él, despacito. ¿Algo así? Sí, así. ¿Y a mediación del canal? ¿Ya le había tirado? No. Mira, pues, esta no va bien, mira. Mira, ahí está. Son nombres aquí, son robales, son robales. Uy, cuidado. Esta no nada bien, ve. Es muy grande la bolacha. Esta cambia, mira. Sí, el click y tal, y no ponerle... No le den mucha pita, así cerquita, que la lleven aquí. Ahí. Ahí está. No, no, no. que todos los señores van a ocupar fíjense que para la hora del trolling falta todavía para tener que comprar una hora más dos horas más y bueno las horas más faltando ahora vamos a pegar con la atarraya a ver si agarramos una chimbera viva y creo que está un poquito clara el agua más allá y vamos a probar ahí en la pesca ojalá denme unas licetas allí ojalá y la pesca no ha borrado nada ya va saludos a este maje como les digo vamos a ir a ahorita se va a tirar con arpón ya lleva listo el arpón ahí la careta y le bajen unas tomas bajo el agua y agarramos algún pescado para que le grabe ahí y pendiente ahí con las tomas bajo el agua también vamos a pegar con liceta viva también ojalá agarramos liceta viva ojalá agarramos un robalo un jurel o lo que caiga ahí señores así que pendientes y a esperar a ver qué es lo que pasa ojalá caiga algún buen pescado ahí porque la hora del trolling va a ser otro rato y veníamos trolleando pero supuestamente la hora ya había pasado ya pero ahorita creo que tal vez de la hora y de la hora más después si agarramos unos varios robalos porque ahí los han dicho que más tarde es la hora no olvide siempre compartir de a sus lados suscribirse al canal tocar la campanita y lo seguimos viendo entonces si te marco vamos a pegar con la atarraya como le venía explicando este de ahí le puede trabar a los niños que le vamos a quitar el estudio primero vamos a pegar con la atarraya me voy a poner la lancha de allá para acá vaya porque volví ahí es porque aquí me metí en el aire a ver ojalá agarremos ahí ahí está pero ahí anda la mancha a 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